En la radio les decíamos el último viernes en la tarde a full a través de 105.9 Cadena 3 Marcos Juárez junto a Ricardo que había sido un fin de semana con muchísima actividad para la natación, se lo consultábamos al profe del Federico pero hoy lo tenemos protagonista al profe de natación Jorge Bonfigli que ha tenido, la verdad, muchos logros imagino que tú esto es para celebrar. Jorge, ¿cómo estás? Buen día Hola, ¿qué tal Marga? Buen día Bueno, imagino que no cabe en el cuerpo, profe Sí, 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 la verdad que muy contento y muy orgulloso de los chicos porque de año a año van no solo mejorando en tiempo y en calidad, que por ahí uno es lo que se ve, ¿no? Pero sino como grupo se va fortaleciendo tenemos chicos juveniles que son por ahí el ejemplo para los más chiquititos el otro día en el último torneo de escuelita se metieron 60 chicos de escuelita una cosa que hacía, añade, no se veía, bueno, mérito en gran parte de los profes, los papás que les gusta la actividad el club que apoya, la pileta que está bien, así que muy contento de varios lados, ¿no? Bueno, que arranquemos por los de Mar del Plata, donde yo recuerdo al campeón a Leo Mansilla, pero hubo más Sí, ahí en Mar del Plata fueron los Juegos Evita Nacionales, en los cuales van las selecciones de los distintos deportes y bueno, en natación le toca llevar a 6 varones y 6 mujeres de la provincia de la categoría sub-14 o sea que no cumplan 15 este año y bueno, este año es el cuarto que se hace en los Juegos Nacional Evita y el club argentino tiene, tenemos la bendición de ser uno de los dos clubes de Córdoba que los cuatro años metí un chico en selección, junto con el club de San Francisco así que bueno, este año le tocó a Leo Mansilla y a Lucie Ureta, que bueno no sé si le alcanzó el bolso para traer la cantidad de medallas porque la verdad la rompieron, la rompieron Ha sido, qué lindo, ¿no? porque en el Nacional hay de todos lados y saber que uno tiene chicos que están en ese nivel imagino que es una satisfacción grande por lo que los chicos hacen todos los días en la pile Sí, sí, todos los días, en la casa con alimentación a la noche en acostarse temprano a veces tienen que dejar de lado alguna salida la cual tratamos de mediar porque también son adolescentes y les gusta salir y bueno, y este es el verdadero Nacional porque van las 23 provincias de la Argentina más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus 12 nadadores que ninguno tiene problema de decir yo no puedo ir porque no tengo plata porque lo paga toda la provincia aparte la Nación así que acá no hay problema económico así que realmente se ve el verdadero nivel y bueno, los chicos lo han demostrado Leo ganó las postas ganó 100 libres tercero en 200 libres Lucía ganó las postas subcampeona nacional en 50 y 100 libres así que muy contento además bajaron los tiempos que tenían de pileta de 25 ayer más detrás de la pileta olímpica que es de 50 que generalmente uno sube un poquito los tiempos porque bueno, al no haber tantas vueltas como la pileta de 25 eso hace que el parámetro de pileta de 25 y 50 sea mayor el de pileta de 50 bueno, acá lograron bajar sus mejores marcas de la pileta corta así que bueno, más que eso no se puede pedir bueno, y parece que no continúa o sea, que no se detiene con los nacionales en Mar del Plata sino que este fin de semana nuevo logro de la natación de argentinos claro, porque se hizo el interprovincial en Córdoba para federados ¿y usted cuándo descansa? ¿cómo? ¿cuándo descansa usted, profe? no, no, descanso no, no, no tampoco soy tan trabajador bueno, fue al interprovincial sí, con Valentina con Sol con Juan Malani y Fede Viviani llevamos un grupo chiquito porque bueno, daba la casualidad que los más pequeñitos federados tenían la Kermel la Rivadavia la fiesta de San Martín teníamos dos nenas que cumplían los años así que bueno los más chiquititos esta vez se quedaron y bueno, este es importante porque es clasificatorio para el nacional en el mes de enero que es en el Club River Plate en Buenos Aires clasificatorio porque hay que hacer marcas mínimas ¿no? para los federados nacionales bueno, ya Valentina las tiene a todas y bueno Sol es muy nuevita en esto de federado nacional y tenía que meter marcas por ejemplo de 400 combinados 200 libres bueno y metió todas las marcas además de hacer podios que si bien es importante el objetivo principal era meter las marcas para poder ir a River en enero que importante que importante por favor y digo Sol es nuevita pero seguro que va aprendiendo de la hermana sí, sí, sí eso por ahí hablamos con Valentina que es una responsabilidad doble ser la primera nadadora federal nacional del club porque bueno un poco te toman como ejemplo todo ¿no? desde los que te siguen hasta los más chiquititos en este caso Juan Malán y Fede Viviani que la rompieron también bajaron sus tiempos y también la ven como ejemplo y miramos como es ¿no? si bien la carrera más larga que tienen los federados promocionales como Juan y Fede es 200 bueno esta vez se animaron y la nadaron porque el federado nacional tiene más opciones de carrera por eso es lindo también pasar ese nivel porque te da un abanico de posibilidades desde carreras de 50 hasta carreras de 1500 o como como Sol que nadó los 400 combinado una carrera dificilísima pero bueno muy hermosa ¿no? si si y además la experiencia ¿no? porque en el interprovincial también hay chicos de obviamente de no solo de Córdoba sino de otras provincias si vos sabés que Córdoba tiene esa la capacidad bueno también el presidente de la federación que es muy extrovertido comunica los torneos a las distintas provincias porque quieren que participen vienen siempre San Luis Mendoza Formosa de Santa Fe La Rioja así que es una zona que convoca mucho y ahora al lado de la pileta 25 se está haciendo una pileta 50 hermosísima ahí en el predio del estadio Mario Kempe que dicen que se va a inaugurar el mes que viene con un torneo muy lindo de mayores yo la veo media verde pero bueno por ahí le ponen pila este último mes y la terminan así que va a ser un complejo muy lindo una pileta 50 al lado de una 25 cubierta va a quedar un complejo muy muy lindo claro imagino que lo de medio verde es porque los tiempos por ahí reales después no dan claro yo hablaba con uno de los arquitectos ahí bueno me decía que se viene también la temporada de lluvia eso hace que tengan que parar llenarla lleva una semana calentarla lleva otra semana más porque si bien no va a tener no va a tener no va a ser cubierta pero va a estar creo que se llama aclimatada o algo así o sea con el agua tibia pero sin la cobertura de de chapa o de lona como comúnmente tienen las piletas cubiertas claro sí sí así bueno acostumbrarse a lo bueno es como fácil ¿no? a ganar a obtener títulos a que todo salga como viene saliendo y a poder decirle a los chicos que vale la pena el esfuerzo porque en muchos casos son jóvenes adolescentes que se privan de otras cosas para dedicarle su vida al deporte mirá justamente estuve anoche con los papás de Lucía Ureti y me contaban que fueron a verla ¿no? que nunca se imaginaban que era tan lindo ¿no? claro porque los chicos que entran en selección viven otra cosa están con otro profe con otros compañeros conocen otros chicos representan no solo al club sino a la provincia y ahí uno se da cuenta que el deporte va más allá también de lo que uno ve en el club día a día ¿no? yo veo que los chicos estamos haciendo concentraciones en Villa María y ahí ya van todos también de hecho fue Juan y Federico y uno se empieza a hacer amigo de otros chicos pues bueno ahora con toda la tecnología se comunica con Whatsapp con correo con Facebook y me parece que a largo plazo si saliste campeón segundo quinto eso por ahí ni te acordás pero la experiencia de haber estado compartiendo con otros chicos ser amigos y por ahí terminar más amigos que los que estaban en tu propio club eso es algo impagable ¿no? sí impagable profe bueno agradecerle la amabilidad de charlar estos dos minutitos con nosotros destacar la labor de los chicos felicitarlos y después bueno como bien decís es una anécdota el lugar que terminan teniendo pero lo que es estar en una pileta como no solo la de los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata que tiene un estadio precioso tuve oportunidad de verlo son muy lindas o en la pileta del Interprovincial eso le significa a ellos compartir con otros nadadores pasar una jornada distinta y poder demostrar como bien decía lo que todos hacen lo que hacen todos los días en la pileta tiene todo un montón de condimentos y lo más importante es que los jóvenes practiquen un deporte si más ahora que es mucho más difícil yo cuando nadaba hace más de 20 años Federado Nacional en Marcos Juárez había más que todo de acá hasta Villa María lo que hay ahora pero bueno era otra época y la verdad me pone muy contento porque antes del 2007 ni pileta teníamos no no habíamos quedado sin equipo sin nada y ahora tener desde cuatro chicos en selección provincial dos en sub-14 sub-15 sub-18 algo histórico que para el club nunca fue a los humos se tuvo uno es algo que me pone muy orgulloso y viendo las camadas más chiquititas que se llevaron 60 chicos el otro día al torneo que hubo así que no, no no es mérito de uno solo vienen de abajo con Cecilia con Sofía con Estefanía Florencia Ezequiel y van pasando de uno a otro hasta llegar a mí y eso es es muy lindo cuando ves que hay una organización y van y van creciendo van pasando de profe en profe van avanzando y como yo le digo a los otros profes o a los papás si vienen a competición ya entran dentro de los secundarios lo principal es que aprendan a nadar claro que sí aprender a nadar no es como jugar al básquet al fútbol al fútbol que podés estar igual aprender a nadar ya es una cuestión de libertad porque a dónde va uno cuando va de vacaciones pileta, mar, río entonces es como una libertad que que cuando uno la tiene por ahí no la valora pero preguntarle a alguien que no sabe nadar o le tiene miedo al agua a ver cuánto daría por tener eso ¿no? mucho profe mucho porque la gente que tiene miedo al agua realmente la pasa mal y no puede disfrutar a mí me dijeron que vos sos una gran nadadora me ha llegado el comentario yo quisiera que deje de ser una hipótesis y un comentario y verlo y para convertirme en la realidad claro te invito al club que vengas ahí está el profe Mauro Pagliaroli a la noche con los adultos así que Mauro es una gran tarea después de que baje unos 20 kilos podríamos andar más o menos pero bueno yo me defiendo en el agua profe esto es lo que tiene el agua que es para todo hay de en el club hay de DVD hasta personas de 80 años Javier que está con los chicos especiales hay todos los niveles así que claro que sí alguno voy a encontrar profe en algún nivel yo creo que sí yo creo que sí alguno van a chay hasta llegar a competición ahí bueno ya no sé si me va a dar el target para competiciones un poco mucho usted me tiene mucha fe profe bueno le mando un beso gigante y dile un saludo enorme a los chicos las felicitaciones de todos nosotros de acá y que sigan trabajando así de bien bueno muchas gracias muchas gracias a vos a Lili a Ricardo que siempre nos tienen en cuenta y es muy valioso eso bueno usted se lo merece usted se lo merece ¿anduvo por el paraíso? no no tuve es que estaba con los chicos vamos a entrenar que claro no queda de otro sábado de la mañana vamos a entrenar porque el torneo de River es en pileta de 50 hay que trabajar para eso claro claro sí 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 bueno profe que sea con éxito bueno bueno muchas gracias Marga un beso otro otro el profe Jorge Bonfigli no sé por qué me hacen tan buena nadadora alguien ha inventado ese mito Gaspar de que yo no nado bien me han invitado muchas veces a la pileta debo decir los chicos de de Noea el profe Javier Sánchez las chicas que lo ayudan el profe Federico que me ha dicho que no hay nada mejor que hacer ejercicio en el agua ya voy a ver si me calzo la masa y me animo usted me acompañaría Gaspar usted sabe nadar yo nado un estilo raro le van a tener que encontrar un nombre a mi estilo pero bueno nadar nado al menos me puedo mantener o sea conteniendo la respiración y demás que eso ya es un detalle hagamos la pausa pongámosle un manto de piedad a todo esto y ya volvemos